Panorama Nacional A la Constitución Semana.com La soledad en la que quedó César Gaviria El expresidente sufrió una derrota política Y solo los congresistas uribistas lo respaldaron con su candidato a contralor Vanguardia.com Caen dos extorsionistas que pedían dinero por no publicar fotos íntimas A la cárcel modelo de Bucaramanga fueron enviados dos hombres que según las autoridades Le exigían dos millones de pesos a una mujer de 21 años A cambio de no publicar varias fotos íntimas suyas en las redes sociales Elpaís.com Recaudo del previal de Encalí aumentó el 27% en primer semestre de 2014 Actualización catastral en comunas mejoró contribución Dice Hacienda Quejas por alza sigue Panorama Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!